¿Qué es la columna especial? Buenas tardes Beatriz, mucho gusto en saludarte, es una alegría. ¿Cómo nace esta Escuela Lola Mora? Muy bien. La Escuela Lola Mora fue fundada el 2 de mayo de 1974 por decreto de la entonces presidenta de la Nación, María Estela Martínez de Pérez. Quiero aprovechar para corregir un error que se deslizó en tu información que está en la página web, que pone como fecha de fundación el 25 de mayo. Ese error viene de muy lejos. Sucede que en los primeros años de la escuela, nosotros debíamos festejar la conmemoración de su fundación el 2 de mayo y el 25 de mayo estaba muy cerca. Para no entorpecer el funcionamiento de las clases, decidimos unificar las fechas y empezamos a festejar el cumpleaños de Lola Mora el 25 de mayo. Y de ahí se fue generando una confusión, la gente se fue olvidando, veían que el 25 de mayo se festejaba el cumpleaños y entonces se empezó a decir que el 25 de mayo era el cumpleaños de la escuela. Este es un error que estoy tratando de corregir en varios medios. Fue el 2 de mayo de 1974. ¿Qué importante esto, Rogera? Yo te quiero comentar que este ciclo de testimonios de historia lo que tiene por objeto es comenzar a tener registros de la historia oral que nos va a llevar a buen puerto para corregir todos aquellos registros que no tienen la precisión o no tienen una explicación de por qué? Sí, son errores que se van sumando y después van quedando en la mente de la gente. Hoy justamente estuve corrigiendo unos errores también vía correo electrónico del NISPA, que es el Instituto Superior de Formación Artística de la Escuela de Lola Mora, que fundamos en su momento también. Fue allá por 2009 que se creó el nivel superior. Bueno, y también en la página de ellos, ahí peor, ponían que la escuela fue fundada en el año 1973. O sea que errores se van produciendo muchos, lo malo es que si no se corrigen a tiempo, van quedando y la gente después se empieza a basar en esa información. Así que es así. Si no podemos nosotros colaborar para funcionarlos, lo hacemos con gusto. Bueno, ¿y qué te parece? Le vamos a pedir a... Decime, decime. No, te iba a decir que la primera directora de la Escuela de Bellas Artes Lola Mora, Escuela Nacional de Bellas Artes Lola Mora en esa época, fue la señora Aydé de García Mellín. Y que estuvo nada más que un año, porque tuvo que ir a reemplazar a Esquenone como directora del Museo Fernández Blanco, el Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco. Fue una gran pérdida, realmente. Yo personalmente lo sentí mucho, era una persona con un gran don de gente. Y bueno, la hemos perdido y nunca más volvió. Recordame entonces el apellido, así queda reafirmado. ¿Cuál es el apellido de la primera directora? Era la señora Aydé de García Mellín. Usaba el apellido de Casada siempre. El esposo García Mellín fue un escritor muy importante en la Argentina. Fue un poeta y ensayista. Yo te voy a pedir, Rogelio, mientras que... Te voy a pedir que mientras que Cristian va preparando el primer grupo de fotos, que tiene que ver con esta primera... Ya las está compartiendo. Tiene que ver con el inicio, ¿no? Recordar que en ese momento la Escuela Lola Mora era una de las dos escuelas de arte en una etapa donde no existían escuelas de arte, ¿no es así? No existían en este barrio. En Buenos Aires hay dos escuelas tradicionales de Bellas Artes. Una era la Escuela Nacional de Bellas Artes... Yo sigo repitiendo los nombres antiguos, ¿no? Escuela Nacional de Bellas Artes Manuel Belgrano y la otra, la Escuela Nacional de Bellas Artes Piriano Puegredón. Esta última era el profesorado y la primera el magisterio. Cuando se crea la Escuela Lola Mora, no se crea ella sola, se crea junto con la Escuela de Bellas Artes Rogelio Irultia. Esta última en Mataderas. Ahora bien, esta foto que estás mostrando no es la primera sede de la Escuela Lola Mora. La Escuela Lola Mora estaba enfrente, en la vereda de enfrente, donde ahora hay una escuela técnica, y que fue originalmente una guardería. También salió una información equivocada sobre eso en la página de LISPA. Vamos a seguir pasando fotos, así nos indicás si es esta la foto de la... Bien, y de paso... Sí, perdón, esta que estamos viendo fue la primera sede de la escuela. Digamos que esta... Escuela Nacional de Bellas Artes y bachillerato, porque tenía en un turno la Escuela de Bellas Artes y en otra el bachillerato. Y esto era una guardería. Había sido construida en el barrio para guardería. Nunca se usó como tal, porque desde el primer momento la ocupó la Escuela de Bellas Artes y bachillerato. Vamos a seguir... Sí, se notaba que era chiquita, porque ahora vamos a ver otras fotos, que después que terminamos de transcurrirla vos nos vas a comentar, y de paso te vamos a compartir un mensaje. Hay varios mensajes, hay un par de mensajes en particular, siempre se llaman al 11-22-76-71-89. Un cariño enorme al profesor García Garrido, una excelente persona y profesional. Gracias por esta hermosa escuela que crearon. Saludos al programa. Noris. Norita debe ser. Sí, Noris. Es otra manera de nombrar a Norita, que es Nora Maldestiti, actualmente bibliotecaria de la escuela. Muchas gracias, Norita. Y he publicado en el Facebook, hay varios Facebook de Lola y de Yo fui de Lola Mora también. No sé si las estás viendo. Sí, acá hay un... Y que nos podés compartir. Ah, sí. Acá está, a la izquierda... Sí, sí, te voy a aclarar. A la izquierda es la profesora Marta González, una excelente profesora de escultura, muy activa, actualmente hace más pintura y dibujo que escultura. Y a la que está al lado es una alumna de ese momento, que es Cecilia Ruguet, que es ahora una excelente profesora y artista. Porque muchos de nuestros exalumnos son excelentes profesores y artistas. Gracias a Dios. Y eso nos llena de odio. Eso es importante. Bueno, y ahí tenemos, para cerrar esta primera parte, tenemos la piedra fundamental. Una de ellas es una alumna, Marcela Schur, que nosotros la hemos conocida porque también es docente. Y a través de ella y otras docentes recibimos un mural que tenemos en la Junta de Estudios Históricos. Entonces, contanos un poco de ese momento. Bueno, cuando nos dieron este predio, que nos costó mucho conseguir, como los laureles, ¿no? Nos costó mucho, porque este predio le interesaba a la parroquia, por supuesto con buenos fines, y le interesaba también a la sala de salud, para ampliar también las prestaciones. Bueno, tuvimos suerte y nos lo dieron a nosotros. Entonces, luego, sobre este predio, construimos sobre la base de una estructura de escuelas rurales que había lanzado el presidente Ilia, y bueno, habían quedado algunas sin utilizar, y nos dieron a nosotros ese material. No eran las escuelas concretas, eran siempre un plintinglado. Eran esas columnas de hierro que están unidas en zigzag, y el techo de zinc, nada más. Plantamos las columnas con unas basecitas de cemento, pusimos el techo, una base de cemento, una plataforma de cemento, que era el piso de la escuela. Y luego construimos las paredes con ladrillos, que algunos lo adonaban, es muy curioso, pero una cosa que hacían los alumnos era traer un ladrillo cada uno. Y con un ladrillo cada alumno, en varios viajes, conseguimos los ladrillos para hacer la escuela. Y de esa manera, a puro pulmón, es que se construyó. Nosotros le llamábamos cariñosamente el rato. No era otra cosa, pero para nosotros era un aperativo cariñoso. Sí. Y bueno, pero además tenía un contenido muy... En ese estudio, que está ahora arbolado, está a la parte de atrás de la escuela que tiene su parquecito, está arbolado, y adelante hay árboles también, todos esos árboles los plantamos nosotros, con los alumnos. Es decir, hicimos jornadas donde plantábamos los árboles. Y así todo lo hemos hecho nosotros. Por eso los chicos los quieren tanto. Y por eso también es muy justo considerar que fueron fundadores, ¿no? Porque todos los docentes a la par fomentaron que esta escuela creciera y que tuviera lo que es hoy, ¿no? El espacio que tiene hoy y todos los contenidos y la cantidad de docentes que están dispersos. Tenemos un video para compartir. Mientras que lo prepara, que es el primer video. Cristian. Cristian. Te voy a contar algunos comentarios que hicieron en el Facebook que vos viste. Algunos hasta hiciste una corrección. Este, Dicancino dice, un gran lugar. Ahí cursé mi profesorado y descubrí grandes profesores que marcaron mi vida. No sé qué más decir. Cristian Gasparini, que nosotros lo conocemos por Arde Roma, es una escuela hermosa. Tuve la suerte de trabajar en ella por medio del programa Club de Jóvenes durante varios años. Y se respira el arte de las mejores instituciones de nuestro querido y amado barrio de Villa Lugano. Y acá está nuestro vecino, Guillermo Luciano Gómez, que vos le hiciste una corrección. Yo voy a leer tal cual como él lo dijo para que después leer tu corrección. Dice, la escuela Lola Mora la hizo el presidente Cámpora. Estaba donde hoy es la sala 3 de Lugano 1 y 2, barrio General Sabio. Luego la sacaron de allí e hicieron enfrente una edificación semiprecaria allá por los años 80, dice él, que vos aquí nos aclaraste. Hasta que la nueva durante el gobierno del intendente Domínguez y la inauguró el jefe de gobierno, Fernando de la Rúa. Se trabajó mucho con los padres de alumnos de ese momento, junto al presidente del Consejo Deliberante, Víctor José Pandolfi y el concejal Beto La Rosa, el arquitecto Víctor Caballero, todos residentes de la Comuna 8. Haciendo gobierno, haciendo festivales, uno de los vice directores, Carlos Guerrero, con mucho empeño para que el gobierno de Mauricio Macri no le traslade a Barracas, allí también estuvimos haciendo las radios abiertas. No era posible semejante aberración. perder una escuela que tanto nos costó mantener. También cabe decir que hubieron alumnos desaparecidos de esa escuela, hoy orgullosamente una de las mejores banderas de nuestra Comuna 8, la cultura de nuestra Comuna 8. breve reseña de Lola Mora. Él dice, como es así, que Lola Mora, tucumana, estudió en Francia, artista mujer, de una época donde no era fácil la participación de la mujer en actividades y ser destacada también vituperdeada vituperdeada por una sociedad pacata llena de prejuicios. A lo cual, vos corregiste, hay un error en tu información, Guillermo, nuestra querida escuela, la criola, entonces presidenta de la Nación, María Estela Martínez de Perón, junta con otras escuelas de Educación Artística el 2 de mayo del 74. Te comparto lo último, Mírica Carvalledo dice, es la mejor escuela que encontré en mi larga vida. El valor humano de sus profesores y directivos es supremo, nunca la olvidaré. Lindo concepto siempre hacia la escuela, ¿no es así, Rogelio? Así es, porque los alumnos, gracias a Dios, consideraron esa escuela siempre como su casa. Los del diurno estaban todo el día, mañana y tarde, entraban a las 8 de la mañana, 8 menos cuarto, y se iban a las 6 de la tarde. Las algunas noches ya tenían un horario más acostado, lógicamente, no iban a estar toda la madrugada en la escuela, ¿no? Pero los chicos vivían en la escuela. Inclusive, por eso, en la escuela nueva mandamos a hacer, pedimos que se hiciera un comedor. Y efectivamente se hizo un muy buen comedor con una excelente cocina. claro, nosotros reemplazábamos de algún modo, no sé si el reemplazar está mal dicho, pero nosotros éramos la figura adulta que reemplazaba un poquito a los padres en ese momento, porque ellos vivían con nosotros. Claro que éramos muchos padres, muchas madres, pero los chicos sabían que contaban con nosotros. Había algunos casos que no voy a mencionar, que tuvieron problemas afuera los chicos y en lugar de ir a la casa, venían a la escuela para pedir protección. Así que eso muestra muy a las claras la afinidad con los que tenían con la inteligencia. Errogenio, hay un mensaje. Le pediría dos cositas, una, baje un poquito el volumen de su computadora, porque está haciendo como un eco, un poquito, y le va un mensaje, a ver si, me imagino que le llegara, querido profesor, es una emoción escucharlo, tanto amor despide sus palabras como esas manos que construyeron nuestra Lola, nuestro rancho, Silvino Mamani, hoy en día, profe de la misma. ¿Ah? Creo que la debe conocer. Muchas gracias, muchas gracias Mamani. Sí, una chica también muy, muy relacionada con la escuela. Ella, nosotros la pudimos conocer, nosotros la conocimos cuando empezamos a realizar la noche de los museos e invitamos a Lola Mora y ella estuvo a cargo de la actividad que fue maravillosa, que después vamos a pasar imagen. Profesor, para cerrar este primer unoque que vamos ahora a ver unas imágenes y las preparó Cristian, le quería que nos comparta esos primeros docentes, esos primeros maestros, usted, junto con otros, digamos, ¿qué enseñaban? ¿Usted qué materia les tocó al inicio, ¿no? Empatir a los alumnos. Bueno, la primera materia que di en la escuela fue sistema de composición y análisis de obra y es una anécdota linda que me gustaría compartir, cómo llegamos a esa escuela, cómo fuimos los primeros, escarpó, yo y bueno, y otros alumnos, otros profesores. Resulta que escarpó y yo habíamos sido compañeros durante los dos ciclos de las escuelas de Bellas Artes, compañeros en la Manuel Belgrano, compañeros en la actividad de Puyredón. Regresamos de Puyredón como profesores de pintura en el año 1970. En el año 74, como amigos que seguimos siendo y que lo seguimos siendo toda la vida, decidimos encontrarnos cerca de la escuela, pero no estábamos pensando en ella, simplemente dijimos, nos encontramos en X lugar en el barrio de Recoleta. Nos encontramos y así conversando, Osvaldo, Osvaldo se llamaba Osvaldo Escarpó, me dice, estamos cerca de la escuela, ¿por qué no la vamos a visitar? Todos los que pasamos por una escuela, sobre todo, desde mi humilde punto de vista, por una escuela de arte, sentimos un gran amor por ellas. Entonces, bueno, nos acercamos a la escuela y así estaba un portero que nos conocía de nuestra época de estudiantes, que era bastante reciente, cuatro años después, y nos dijo, los muchachos, ¿saben que están fundando escuelas nuevas de Bellas Artes? Así no sabíamos. Dice, bueno, ¿por qué no se van a la Dirección de Educación Artística? Porque están tomando profesores, no tienen todavía los profesores. Y bueno, nos miramos y dijimos, bueno, vamos, fuimos y nos llevamos la grata sorpresa que la directora de Educación Artística había sido profesora nuestra y la supervisora también. Entonces, hablamos con la supervisora, le dijo, teníamos entendido que a lo mejor que a lo mejor podíamos anotarnos como profesores. Y entonces dice, bueno, para usted, García Garrido, sistema de composición, para usted, Carpó, pintura, preséntense el 2 de mayo en la escuela y empiezan a trabajar. Y así fue como tuvimos las primeras horas. Él empezó con pintura, yo empecé con sistema. Luego yo fui tomando también dibujo y pintura y esas tres materias son las que manejé durante toda mi carrera. Y él siguió con dibujo y pintura. Agregamos una pequeña información que usted me confirmará o no. Esta fue la primera escuela que permitió a través del ingreso directamente a la secundaria obtener el título de maestro de dibujo. O sea, las otras escuelas a partir de los 16 años está directamente el egreso de la primaria, ingreso a la secundaria y egresar en quinto año con el título de maestro de dibujo. ¿Es así? Claro, porque reunía las dos carreras. Los alumnos egresaban con una doble titulación. Egresaban como bachilleros nacionales y como maestros nacionales de dibujo. Y eso fue una ventaja enorme porque les hizo ahorrar a los estudiantes mucho tiempo. Es decir, así ya eran muy jovencitos y ya eran maestros de dibujo. 18 años y ya eran maestros y ya podían trabajar y tenían todo el entusiasmo y la fuerza de la juventud. Les vamos a compartir un material que es unos trabajos del año 2018 que publica la Escuela Lola Mora. Sí, Cristian. Bueno, muy bien. A ver si lo podemos ver. Sí, adelante. ¡Gracias! 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 Bueno, un poco usted regresó en el 2007. ¿Qué siente viendo este trabajo que es una selección del año 2018, el producido del trabajo anual, supongo? Claro, ya son alumnos que yo no conocí, ¿no? Porque los alumnos cada, según los ciclos, cada cinco o cada nueve años se van renovando naturalmente. Yo hace más de diez que me fui de la escuela. Así que ninguno fue uno mismo. pero sí se nota ese espíritu juvenil en ese trabajo que es el mismo que caracterizó siempre a la escuela. Es una escuela, así como la escuela es joven, es joven el espíritu de sus alumnos. Siempre lo fue y pienso que lo va a seguir siendo. Hay algo que destacar de esta escuela. Yo conozco bien las escuelas de arte porque yo fui profesor en todas. En todas las escuelas oficiales de arte de la ciudad de Buenos Aires, no privadas, siempre oficiales porque es una cuestión de principio. Yo fui profesor de todas, de todos los niveles de la ciudad de Buenos Aires. Así que puedo comparar. Había algo que caracterizaba esta escuela y era el gran afán de mejorar a los alumnos que tenían todos los profesores sin excepción alguna. Allí, bueno, ya te decía que hasta habíamos trabajado en la construcción de la escuela, hicimos los caballetes para dibujo y pintura, en fin, todo lo hacíamos nosotros. Pero además se enseñaba de una manera generosa, cosa que no pasaba en otras escuelas. Acá los profesores volcaban lo que sabían y lo hacían con verdadera generosidad. No se guardaban secretos, los famosos secretos de oficio, no. Acá nadie se guardaba nada. Todo se transmitía a los alumnos y se enseñaba incluso mucho más de lo que los programas pedían. Por ejemplo, en escultura se enseñaba soldadura, cosa que en ninguna escuela de educación se enseñaba. Por ejemplo, para hacer esculturas en vieja, perro. Entonces, se enseñaba a los chicos a soldados. Y como eso, muchas cosas. En pintura les enseñamos a fabricar pinturas y muchas cosas. Bueno, le voy a invitar a ver la segunda parte de la historia que ya sería en el nuevo edificio. Vamos a ir recorriendo fotos y usted nos va a ir comentando lo que le trae a la memoria todo. Los recuerdos. de este tiempo en el edificio nuevo, que eso fue en el año 1999, puede ser. En 1999 se inauguró esta escuela nueva, el edificio nuevo, la escuela es vieja vieja, de 72. Bueno, ya es donde nos hablan, ¿no? Sí, sí. Ahí hay distintas fotos, vamos a ir pasando todas las fotos y usted nos comenta. No está bien lo que decía, creo que Guillermo, que la escuela la construyó Domínguez. la escuela se construyó en un periodo de gobierno de Fernando de la Rúa. Se construyó en su periodo y se inauguró con él y él fue también al acto de inauguración, pero fue todo en el periodo de la Rúa. Con Domínguez se habían empezado las gestiones, pero la escuela se inauguró en el 99 y ya de la Rúa estaba desde el 96 como jefe de gobierno, o sea que él fue el responsable de toda esta labor. Solamente para puntualizaciones históricas, ¿no? No, no, está perfecto. Usted es el que tiene la memoria y la estamos registrando. Bueno, ahí vemos un busto de Lola Mora, ¿no? Esto ya está dentro en el establecimiento, ¿no es así? Ese busto lo realizó un excelente escultor compañero mío de estudios y fue profesor en la Lola Mora y es el profesor, ay Dios, con mis años mi memoria me juega en malas pasadas. Ya va a venir. El profesor Clep, no, ¿no? No, 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 es el profesor Norberto Capdevila. Norberto Capdevila. Es un excelente escultor sobre todo en madera. Bueno, este no, este es cemento, pero él es un gran escultor de madera. Bueno, seguimos pasando las fotografías, recorriendo un poquito. Bueno, esta es una vista aérea, es bastante amplio, ¿no? Sí, y ahí pueden ver el parque atrás y adelante donde están los árboles que nos enfrentábamos. Bueno, seguimos viendo algunas otras fotografías que nos van alentando un poquito más. usted egresó en el año 2007, o sea que ejerció desde 1974 hasta el 2007. Hasta el 2007 que fue cuando me jubilé. En rigor, de verdad, trabajé hasta el 2005 porque los últimos dos años estuve con licencia porque fui operador del corazón y no podía ir a trabajar. Pero la fecha de cierre para mí fue el 2007, aunque trabajé hasta el 2005. Pero evidentemente ha dejado un impacto importante dentro del establecimiento. Bueno, nosotros ahí no solo yo, todos los profesores ahí hemos trabajado con mucha voluntad, con ganas de que la escuela saliera adelante. Bueno, está a la vista que algo lo vamos. Bueno, no sé si quedan más fotos, Cristian, porque le vamos a compartir el segundo video que es también actual, tiene que ver con este tiempo, si no me equivoco, cómo tienen que trabajar los docentes. Ahí hay un trabajo de mosaiquismo de Lola Mora que ahora está en el frente de la escuela, ¿no? Sí, que está basado en la imagen que usábamos como logotipo de la escuela. Yo sé que la profesora Mara Miró enseña mosaiquismo allí en la escuela. Bueno, ahí tenés, eso no se enseña en las otras escuelas. Así como se enseña su holadura, se enseña mosaiquismo y se enseñan tantas cosas que están fuera de los programas y que en otras escuelas no se enseñan. Hay mucha voluntad de los profesores para que los alumnos hagan lo más enriquecidos posible. seguimos pasando las fotos y después vamos a ir a un video que en estos tiempos de pandemia les toca a los profesores enseñar como pueden encima arte, ¿no? Que debe ser dificilísimo. Que enseñan por Zoom, ¿no? Por Zoom, sí. Bueno, eso es totalmente nuevo para todos. Le vamos a pedir a Cristian si nos comparte ya el video. Bien. Ahí estamos viendo. ¡Gracias! 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 Bueno, es como una especie de simplificación para recordar este tiempo, ¿no es así? Un tiempo especial. ¿Qué cree usted que diferencian estos tiempos de lo que fue la etapa primera, ¿no? cuando ustedes transmitían el conocimiento en el rancho? ¿Cuáles serían las diferencias sustanciales que usted puede decirnos? Las diferencias son muy grandes porque la enseñanza de las artes es personalizada. Nosotros estamos permanentemente al lado del alumno. Hacemos lo que se dice vulgarmente la rueda, es decir, vamos viendo uno por uno, vamos como el caballo de Noria, vamos viendo caballete por caballete, corrigiendo y orientando a cada alumno. Y eso se pierde completamente. A la distancia se pueden dar orientaciones generales y se puede a lo mejor hacer una corrección a posteriori, pero no se puede estar trabajando al lado de la alumna. Pero bueno, es lo que tenemos. Gracias que se puede hacer eso, ¿no? Por lo menos siguen trabajando, tanto chicos como profesores. Bueno, y ahora le vamos a compartir un material fotográfico que tiene que ver con el trabajo porque la escuela Lola Mora es generosa también en compartir y salir a la calle, ¿no? Realiza distintas actividades, exposiciones. Nosotros le vamos a compartir el material que tenemos por la actividad que realizó Lola Mora junto a la Junta de Estudios Históricos, pero sabemos que participa en la Bienal de Arte, en distintas actividades dentro de lo que es la Ciudad de Buenos Aires y nos representan muy bien, ¿no es así? Quizás usted nos puede aclarar un poquitito más. Sí, sí, nuestros alumnos realmente son orgullos. Tenemos algunos alumnos que tienen una destacadísima labor en las artes en la Ciudad de Buenos Aires y en el mundo. Tenemos alumnos radicados en distintos países del mundo que nos representan muy bien. Tenemos en España, tenemos en Inglaterra, tenemos en Francia y bueno, y otros países y muchos de los cuales ni siquiera pero yo lo debo saber, ¿no? Porque, y también repartidos en distintas provincias y localidades de nuestra República. Estamos viendo fotografías de la primera noche de los museos en el año 2015 con un modelo vivo y todos los alumnos, los visitantes a la noche del museo que nosotros la hacemos a cielo abierto dibujando. Realmente fue un éxito el taller. Sí, este modelo es Marcelo, es ex alumno. Esto se transmuestra de cómo los alumnos no se quieren ir. Si pueden encontrar algo en la escuela, allí se quedan, sea como modelo, como preceptor, como profesor, en fin, la oportunidad que tengan de quedarse lo hacen con mucho gusto porque, como ya lo dije anteriormente, aman a esta escuela, aman a este segundo hogar que ellos tuvieron. Y además, nosotros hemos podido ver cómo con poco improvisan y realizan, por ejemplo, en la noche de los museos multiplicidad de técnicas y talleres, que comparten con los visitantes que participan y hasta pueden llevarse su pieza, ¿no? Sí, y nuestros alumnos eran en general de origen humilde y aprendieron a valerse los mínimos medios, preparar los elementos con sus propias manos y así salir adelante. O sea que la creatividad en la escuela ha sido fomentada en todos sus aspectos, tanto los creativos como los materiales. Bueno, y ahora terminamos con la foto de la primera noche de los museos y vamos a ponerla de la última noche de los museos que fue el año 2019. también profesores de Lola Mora realizando los talleres, exponiendo los trabajos de los visitantes y Norica junto con todas las colaboradoras y docentes realizan Pintó el ajedrez, que es una actividad de biblioteca, ¿no? Junto con música, arte y es una actividad realmente muy integradora que siempre todos los años se expone en la Casa de la Junta para fin de año. Ahí tenemos unas piezas de ajedrez muy creativas, eran animales prehistóricos, vegetarianos contra carnívoros, realmente un trabajo excelente. Ahí están las alumnas que lo realizaron. Bueno, y también el profesor Oliva que con el canto enseña el ajedrez y genera esos espacios que dentro del día de la jornada del alumno le permite un espacio de arte y también de juego, ¿no? lúdico a través del ajedrez. Sí, es tradicional en la Escuela de la Mora. Hace muchísimos años que se hacía no como jornadas organizadas y dirigidas por profesores, sino en los recreos los chicos jugaban entre ellos o con profesores al ajedrez. Esto ya vino de lejos, pero claro, es muy loable que ahora lo hago con la dirección del profesor. Así que pueden aprender bien a utilizar el medio. Me parece magnífico. En el trabajo de Nora también ha hecho con el ajedrez ha hecho pinturas y grabadas. No solamente piezas de ajedrez, también ha realizado pinturas y grabadas. Muy lindo, muy bueno. Sí, sí, hacen trabajos preciosos. Bueno, y lo último que trabajamos con el Lola Mora que también se interesó mucho en la realidad del barrio. Nosotros perdimos un mural en la estación, el mural de Héctor Rapizarra y el Lola Mora ha sido un participante activo y a través de la profesora Mara Miró se reconstruyó una parte fundamental en mosaiquismo a través de un proyecto que se llamó Discípulos del Patrimonio Intangible. Ahí vemos a los alumnos trabajando con Mara en el taller del Lola Mora construyendo el cartel de la estación histórica Lugano en mosaiquismo con filete y con mosaico. Ahí justo está la nieta de Héctor Rapizarra el artista que pintó la estación y que ahora es alumna de Lola Mora fallecido. Héctor Rapizarra por suerte no tuvo que ver que le borraran su mural de la estación un mural histórico. Estamos pretendiendo volver a su lugar a través de técnicas que garanticen la permanencia y bueno fue Mara Miró la docente a cargo de este proyecto en la parte de mosaiquismo que lleva el filete y el mosaiquismo para recuperar el mural de la estación. Hermoso, estoy viendo lo hermoso no lo conocía esto. Esto se expuso esto también fue objeto de exposición en el espacio Lensama Arte y bueno y esperamos que pronto todo este trabajo vuelva a la estación. Esto fue muy generoso por parte de la escuela por parte de Mara Miró por parte de los discípulos alumnos de Lola Mora. Tenemos una foto final que es la sala de exposiciones que se llama como su querido amigo y profesor Osvaldo Escarfó. Sí, cuando él lamentablemente fallece se decide los directivos y profesores de la escuela deciden por votación poner el nombre Osvaldo Escarfó en una sala de exposiciones. Estuvo discutido el nombre de Escarfó con el nombre de Alberto Collazo que fue director de la escuela y era profesor de Hisperia del Arte y escritor sobre arte. era bastante rica porque los dos tenían grandes valores como docentes y los dos tenían afinidad. Escarfó por ser estudiante y pintor y Collazo por ser profesor de Historia del Arte. Pero bueno, finalmente se impuso la designación de Osvaldo Escarfó para el nombre de la religión. Igual el otro hubiese estado bien, le hubiese salido por el honor para ser justo, pero estuvo bien. Bueno, ojalá también algún espacio lleve su nombre Rogelio García Garrido por la memoria, por el amor, por el compromiso y por como también lo hizo Osvaldo Escarfó y todo lo que han brindado, toda esa semilla que han puesto y que bueno, hoy ha germinado en esto que es un orgullo para nuestro barrio y yo creo que para la ciudad de Buenos Aires también, ¿no? Sí, bueno, para mí en cuanto a la designación de un espacio con mi nombre sería un gran honor. Es decir, yo le he dedicado muchos años de mi vida, 35 años de mi vida a esa escuela, ¿no? Pero lo importante es que la escuela se mantenga siempre viva, que venga gente con bríos renovados para mantener ese fuego que nosotros le encendimos al principio. Es realmente una gran escuela. Bueno, me despido y le agradezco muchísimo esta posibilidad. Usted estrena este ciclo que llamamos ciclo de testimonio de historia barrial y hacerlo con esta escuela ha sido muy grato para nosotros. Además, conocerlo y escucharlo. Muchas gracias, Beatriz, sobre todo por la oportunidad que me has dado porque he recibido gracias la intervención y el saludo de algunos queridos alumnos que hace muchísimos años que no veo. Bueno, muchas gracias y se da hasta otra oportunidad que espero que no sea muy lejano. Seguramente vamos a seguir porque este es el puntapié inicial de un registro que vamos a continuar y seguramente vamos a recurrir a usted para seguir nutriéndonos. Muchas gracias. Gracias a usted. Muchas gracias. Bien, y así termina de esta manera la primera emisión de este ciclo Testimonio de Historia Barrial aquí por latidos radiales. Agradecemos entonces al profesor Rogelio García Garrido por esta posibilidad y a todos los que nos han acompañado en este primer ciclo. Desde ya muchas gracias y los invitamos a seguir viendo el programa Latidos Radiales que en estos momentos va a retomar su curso habitual con un tema. En el tema musical número 4 señor Cristian vamos a escuchar a Virginia Luque en la comparsita. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 La Escuela Nacional de Bellas Artes Lola Mora tiene realmente tres fechas que hacen a su creación. La firma del decreto número 35 barra 74 que fue el 8 de julio de 1974. La fecha de inauguración realizada el 24 de mayo del 75 en el acto de la Día de la Patria y la fecha donde se conoció el comienzo del trabajo de los docentes y administrativos en el establecimiento. Esto se debe a que la escuela empezó a funcionar en mayo sin decreto de creación y fue realizado conjuntamente con las siete escuelas de artes en la ciudad de Buenos Aires y los 35 centros polivalentes de artes en todo el país realizado en ese entonces por el gobierno de General Juan Domingo Perón cuando era directora de artística la profesora Orfilia Pérez Romano. Así que muchas gracias don Pirozolo también docente don Jorge y nos permite en particular ir conociendo otros detalles que los invitamos a los vecinos a través de la página del Facebook o la página de YouTube o mandando un mensaje como el hizo por WhatsApp al 11-22-76-7189 a nuestro invitado al profesor Jorge Luis Pirozolo él es una gran personalidad y verdad que estamos encantados que nos acompañe buenas noches profesor Pirozolo se encuentra aquí con nosotros Sí, buenas noches a usted y a toda la audiencia de esta radio de Uruguay contento de poder conversar con usted Bueno si te parece Cristian arrancamos a filmar con este ciclo de testimonios de historia barrial bueno le damos entrada a la imagen de nuestro invitado Jorge Luis Pirozolo bueno cuéntenos un poco de esos inicios de la escuela vamos a ir pasando algunas fotos que usted nos va a ir contando de qué se trata ¿no? Bueno, cómo no la escuela Lola Mora fue creada en el año 74 conjuntamente con siete escuelas de capital federal y 35 centros polivalentes de arte en todo el país realmente fue una movida que hace el Ministerio de Educación creo que es una de las más importantes creaciones que se hacen a nivel artístico y se hace en el gobierno del general pero según las versiones de ese momento a propia iniciativa del general Perón se crean esas esas escuelas nosotros empezamos a funcionar un 24 de mayo en el día previo digo empezamos a funcionar pero no estábamos creando en esa época hace 46 años a veces empezaban las cosas y todavía no estaban las no estaban las creaciones había dos alumnos eso es un poco para que ustedes tengan una idea de cómo era en el medio de Lugán 1 y 2 nos juntamos con los profesores de la escuela y a partir de ahí empezamos llegamos a dar clase y cuando llegamos a dar clase nos damos cuenta que hay dos alumnos solo en la escuela entonces nos miramos un poco extrañados qué vamos a hacer qué no vamos a hacer afortunadamente desde ese entonces Airet García Mechit me escuchó en su momento cuando yo le plantee la necesidad que teníamos de ir a buscar alumnos y de mi conocimiento yo tenía conocimiento en conseguir alumnos porque mi primer oficio había sido casualmente tesorero de una escuela privada que lo que hace es conseguir alumnos así que que dejó en mis manos la organización de cómo íbamos a hacer para poder conseguir alumnos así fue que este yo me hice con de los registros del séptimo año del año anterior de las cuatro escuelas primarias que había en las cuatro puntas del lugar y con esas con esos registros este fueron los profesores de la escuela a timbrear este como buenos como buenos vendedores en ese momento a timbrear a ver qué alumnos de esos 120 140 alumnos que había en el séptimo grado del año 63 no tenían no tenían escuela a partir de ahí hicimos una lista de alumnos que en ese momento no estaban no estaban haciendo la escuela secundaria y personalmente yo fui ahora sí a timbrear esas casas y a hablar directamente con los papás de esos chicos y otros chicos para convencerlos de venir a estudiar a la Lora Mora así contamos la primera división este fue una realmente fue un hecho muy promisorio porque eso nos permitió a nosotros ser una escuela la primera escuela que tuvo la primera promoción después de que nada este nosotros trabajábamos en el lo que hoy está al lado del centro de salud y que hoy está una escuela un bachillerato de adultos un lugar muy muy chico de muy poco espacio la idea era a la mañana a la mañana dábamos clases de dibujo pintura al mediodía desarmábamos y dábamos las clases de bachillerato o sea era una época una época impensada la escuela la escuela empezó a crecer al otro año al otro año tuvo ya dos primeros años de de bachillerato cuatro años de pintura y necesitamos expandir buscar espacio porque nosotros estábamos en un lugar que tenía tres aulas nada más entonces en un turno en el año en un turno nosotros la usábamos dibujo pintura escultura y en el otro turno la usábamos de clase de matemática cuando creamos el segundo año ya en el 70 necesitamos expandir entonces ¿qué hicimos? dos aulas las transformamos en aulas directamente de bachillerato y solo quedaron como aulas de bachillerato y las otras y las las otros espacios que teníamos que en definitiva era así en un mensaje sin un solo espacio lo usábamos como aula de dibujo o de pintura ahí en ese año nosotros nos pudimos poner en contacto con gente de la de la Comisión Municipal de la Vivienda y nos prestaron las guarderías que están alrededor de la escuela y nosotros montamos en las guarderías que estaban alrededor de la escuela los distintos talleres para poder terminar imagínense con cuatro divisiones de primer año de primer año y una y una de segundo con cinco divisiones nosotros necesitamos un aula de bachillerato un aula de plática este el lunes un aula de plática de los martes un aula de escultura o sea necesitamos ya los talleres formados y así fue donde empezamos en las este en las guarderías de las escuelas en la guardería del barrio a este a dar clase con los distintos talleres los profesores venían a la puerta de la escuela venían a buscar los alumnos y con los alumnos iban a la guardería una estaba en el edificio de enfrente que era la que estaba más cercana y realmente las otras ahora no me ahora en la memoria no me acuerdo este a dónde estaban pero había una de escultura una de dibujo y una de pintura después cuando empezó grabado en la escuela este tuvimos otra otra división que fue la escuela de grabado y así funcionamos un par de años este con esa alternativa y con una necesidad de seguir conciente eso habrá sido 71 perdón 73 74 75 lo puedo interrumpir lo puedo interrumpir profesor porque precisamente en estas épocas hay un montón de mensajes o de épocas posteriores de ahí que se escucha de fondo el sonidito porque por ejemplo tenemos un mensaje de ese soy Darío Kler profesor de Lola Mora y ex alumno es para que le preguntes al profesor Jorge Pirozolo que cuente cuando nos hicimos la rata toda la división y nos fuimos al autónomo en el sendero y nos fue a buscar a todos con su auto bajo a todos sus alumnos y a los varones caminando atrás del auto ustedes imagínense yo me recibo de profesor de matemática en el año 74 yo me recibí de profesor de matemática en marzo del 74 y en mayo del 74 con 25 años tenía un nuevo directivo en una escuela de integración la Lola Mora yo eso para mí fue una cosa muy importante yo era en ese entonces era el subdelegado administrativo de la primera no me dio de ahí mi relación con Venta Tartes y bueno y fui a a la dirección general de escuela a buscar un cargo de preceptor y me terminaron dando el cargo de secretario de escuela y 10 horas de cárcel para mí era como si hubieran dado lo que ustedes no se imaginan después se tocó el cierre con las manos segur después a los dos tres días a los dos de tres días de ahí perdí el cargo de secretario porque me dieron el cargo de vice director que necesitaba más gente y me dieron el cargo así que yo durante el primer año fui vice director el segundo año empecé a ser director que cuando cuando se refiere eso me parece que pasó 75 76 no me acuerdo nosotros funcionábamos a la mañana en un turno en un turno funcionaban hasta las 12 del mediodía funcionaba un pedazo de la escuela ya sea o bachillerato o bellas artes porque estábamos repartiendo y en el otro turno después de las 2 de la tarde funcionaba la parte artística o el bachillerato según correspondiera había dos horas desde las 2 hasta las 2 de la tarde en donde los chicos salían de la escuela y deambulaban deambulaban así que había toda una una estrategia que teníamos sobre todo con los papás de los alumnos que no eran del barrio porque en el primer año en el segundo año se empezaron a vivir chicos que no eran del barrio no teníamos acuerdo aquellos que se quedaban a comer nada no podían comer pero los chicos deambulaban y bueno a mí me llega la versión un día me llega la versión que los alumnos se habían ido estaban en el autódromo era muy común en ese en ese entonces era muy común que los chicos se metieran en todo el barrio y yo lo fui a buscar con mis citroes creo que eran algo así como 30 para que ustedes tengan una idea pues si yo los traje los traje por la avenida soldados de la frontera delante de mi auto yo tenía un citroen venían todos los chicos caminando delante de mi auto y yo con el auto detrás los fui llevando para llevarlos a la escuela esa fue una de las tantas anécdotas que teníamos hay muchos mensajes hay muchos mensajes hay muchos mensajes profesor vamos a escucharlo ¿le parece? ¿le parece? mire tenemos uno tenemos un mensaje de Erika siempre lo recuerdo con mucho amor el mejor vicedirector que una escuela pueda tener después un mensaje un increíble inmenso a Pira Solo compañerazo muchas gracias por celebrar la historia de la escuela y saludos a la radio Norita Norita Malves y también nos escribió hola soy Valeria Viegas por favor que cuente cuando fundaron la escuela Lola Mora y fue a timbrear y buscar alumnos a convencerlos de que estudien y que cuenten la historia del ladrillo abrazo desde el alma y mi agradecimiento por fundar y sostener esa escuela de arte en Lugano fue una escuela hogar y cambió mi vida para bien también tenemos mensaje de Adriana Gigaglia vamos con esas anécdotas San Anos el apellido yo tenía 13 años me acuerdo cuando veníamos caminando delante de Citroën este es otro de los que tuvieron esta y continúa diciendo que lindo escucharlo es revivir a la familia Lola Morense nos enseñó a ser familia esto es lo lindo Norma Ramallo somos de Villa Madero esto solo nos creó la escuela la EP 212 y el jardín 1001 hoy llenos de pibes con doble jornada así que están llegando mensajes el piri pipi que suena en el fondo son los mensajes quiero también compartirles el profesor es profesor de matemáticas lo llamativo después él nos va a contar y además de esto ha sido senador de la provincia de Buenos Aires una persona con una trayectoria muy interesante con la humildad de los grandes que ha gozado de compartir los distintos aniversarios de la escuela tenemos una sorpresa si Cristian tiene a mano el primer video Cristian lo vamos a compartir espero que lo pueda ver profesor así podemos comentar vemos el video Cristian con la humildad con la humildad No sé si lo pudo ver Sí, sí, lo vi, lo vi Ese video Hizo en el año 99 Me parece Yo ya no estaba en la escuela Yo quiero aclarar Yo estuve en la escuela Desde el año 74 De su fundación Hasta el año 89 En que Me fui a una escuela Me fui a trabajar a otro lado Porque Yo quería que mi ciclo En el Lola Mora Y en función del Lola Mora Ya estaba hecho En ese momento En el 89 cuando me fui Había tenido la suerte De fundar Otra escuela Que es la Media 13 De Loma del Mirador En la cual después Terminé como director Ya yo Tuve la suerte De ser fundador De dos escuelas La Lola Mora Y la Media 13 Y en la Media 13 Le agradezco Perdón A la Lola Mora Le agradezco Que gracias a ella No hice la macana Que hice En la 13 No hice la macana Que pude haber hecho En el Lola Mora En cuanto A la experiencia Para que saliera Saliera más derechista Así que yo puedo contar Yo me parece Muy interesante Contar Contar un tema Que es el tema De cómo nos quedamos Arraigados Nosotros en la escuela A nosotros Nos fue muy difícil Muy difícil Asentarnos En Lugano Unidor Primero porque No teníamos paz Y después Pensar en algún lugar Era terrorífico Ahí en la En el film Se ve cuando Cuando plantamos Cuando planteamos El mar Nosotros Hubo No me acuerdo Yo en qué año fue Pero hubo Yo hasta el 77 Como director Después me fui Me quedé como profesor Y después En el 84 Volví a ser Vicedirector Porque la que era entonces La vicedirectora Pidió Pidió licencia Y Como yo tenía Antigüedad Como directivo Y todo lo demás Pasé a ser el director Y en ese año En que yo soy director Nosotros Conseguimos el terreno En el Lola Mora El terreno Donde hoy Está la escuela Y Ahí nosotros Yo me acuerdo Que el 25 de mayo De 1984 Yo invité A algunos papás En la consigna Fue Hagamos Hagamos los cimientos En el día de la patria Hagamos los cimientos De Lola Mora Para la escuela De nuestros hijos Y vinieron Me acuerdo Cuatro o cinco papás Que eran Que eran albañiles Este Vinieron Vino 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 también Este El marido De una De una De una De una Portera Que después También Después también Trabajó con nosotros Este El director En ese entonces Jorge Pastorino Es yo Y también vino El Marido De la profesora Marta González Con el marido De la profesora Marta González Nosotros Hicimos los cimientos De las columnas De lo que fue De lo que fue La escuela Rancho Que hicimos Que fue el edificio Previo Al edificio Definitivo De Lola Mora Este Nosotros planteamos Eso y después Yo me acuerdo Que todas Las Todos los Ventanales Que se hicieron Que se hicieron Ahí Este Yo tenía Un Un Yo primero Era muy joven Tenía 25 años Pero Me acuerdo Que tenía Un primo Un primo hermano mío Que estaba Económicamente Estaba muy bien Y él me hizo Todas las ventanas Todas las ventanas De la escuela Que había en el rancho Me las hizo él Y me las cobró Y las cobró A precio A precio Este A precio de costo Nos cobró nada más Que el Que nos terminó Porque la verdad Que damos una Pabada En ese momento Con todo esto Y este Y bueno Hicimos la escuela Hicimos la escuela Raya Que fue el comienzo El comienzo De la lona Y ya Este Y ya el lugar Definitivo Nosotros Yo no tengo Que dejar Yo no tengo Que dejar De decir Que Cuando yo era Profesor En el 85 En el 81 82 No me acuerdo Muy bien A la escuela Le habían dado Terreno En flores Habían dado Una casa en flores De una herencia Bacante Y nosotros Tuvimos una Una gran Una gran Un gran En ese momento Porque había Algunos Algunos Profesores Entre los que estaba El ex Director De la escuela El primer Práctico Director De la escuela Que fue Jorge Pastorino Y fallecido Este Por eso me animo A decirlo Este Que Se quería mudar Se quería mudar A este A Se quería mudar A A A A A Yo me acuerdo Que estaba de profesor Yo seguía Como un profesor Y bueno Yo lo fui a hablar A la dirección Y le dije Mira Yo no sé Qué es lo que vos Pretendés Por qué te querés mudar Este Porque había todo un tema De Si los alumnos Les gustaba la plástica No les gustaba Yo lo que les dije Es Mira Yo no sé Qué es lo que vas a hacer Pero A la escuela De acá La vas a sacar Pero primero Me vas a tener Que mandarme Te aviso Que voy a empezar A movilizar A la gente Para quedarnos En el Para quedarnos Ahí estuvieron Muy compensados Con eso Entre ellos El profesor Pantio Sorrentino Que fue Profesor De Matemática Especializada El profesor Escarfó Fuimos los que Defendimos Contra Capi Esplana Que la escuela Se quedara ahí Terminó Lo interrumpo Haciendo Asamblea Por los alumnos Todos los demás Y se decidió De mutuo acuerdo Que nos íbamos A quedar en el lugar Afortunadamente Pastorino Después Se dio cuenta De que El tema No daba para más Yo le dije Si querés Que vayamos A crear Otra escuela De arte A A flores Vamos Pero hacemos otra ¿Cómo vamos a Tras la escuela De lugar No la vamos a Trasladar A flores Afortunadamente Él tomó La decisión Que tomamos La mayoría Como propia Y a partir De ese momento Todo el mundo Trabajó Para que la escuela Se quedara en el lugar Y bueno Un poco En relación De lo que usted Estaba hablando Adriana Guigaglia Nos pedía Que contara Cuando fuiste A buscar la estructura De la escuela Rancho Lo que ya nos contó Y manda un saludo Graciela Adriana Díaz Soy Graciela Díaz Primer egresada De Lola Mora Gracias Piro No, no entendí Lo que me dijo Perdón Graciela Adriana Díaz Me saluda Y Ella dice Soy Aclara Soy la primer Egresada De Lola Mora Gracias Piro ¿Me escuchó? ¿Seguimos en comunicación? ¿Seguimos en comunicación? Sí, sí Lo que pasa Es que estoy viejo Siempre fui medio 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 Esto tiene que ver Un poco Con lo que charlamos Cuando preparábamos Un poco Esta entrevista Lo que charlamos Usted contaba Que Una de las cosas Que usted más Quería Y sentía Como cercana Es esta familiaridad Son todos Una gran familia Celebró Usted también Cuando cumplieron Los 25 años Y ahora Por supuesto Está Con ansiedad Esperando Este cumpleaños Número 50 Dejimos Pasar ahora Un video Mientras que se repone Un poquito De la emoción Un video Sobre geometría Tras que Usted Es Profesor de matemáticas Un video Que prepararon En la escuela Lola Mora Que está entre los videos Que pueden ver Todos los alumnos En los facebook De la escuela El número 2 El número 2 Un video Un video Gracias por ver el 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 video En Jardín y una escuela que estaba construida vacía, la llenamos de alumnos porque le cambiamos la modalidad y tuvimos la suerte de cambiar. Y como hay un montón de cosas, ya que yo no me puedo quejar. En educación me manejé, tuve la suerte de haber hecho un montón de cosas. Pero lo más grato es el reconocimiento que tienen los chicos y la gente que estuvo. Yo siempre decía cuando era director, yo tenía mis dos hijas, volví en el 84 a hacer vicepresidente de la escuela. Yo siempre decía lo mismo, que yo había tenido nada más que hija mujer. Dos educativas, que eran la Lula Mura y la media 13. Y dos hijas que eran Flavia y Míster, que son mis hijas. Dos de las tres hijas, que después tuve otra. De Gabriela. Así que yo a la escuela, y para mí las escuelas eran como si fueran una familia. Yo decía, somos una familia. Y nos tratábamos como tal. Eso era lo lindo que tenía. Le quiero contar, si me permite, Jorge, que Sandra Agüero, que es la San A, es Sandra Agüero. Y Sandra Agüero ingresó en 1981 y va generando el recuerdo por distintos alumnos, compañeros. Miriam Reynoso, Juan Carlos Carrasco, Carlos Guerrero, un montón de alumnos en particular. Norma Aramacho, Santiago Castellano. Elvira Cotarino. Sí, Juan Carlos Carrasco era profesor. Ah, profesor. También el maestro Panchito. Panchito Sorrentino. Pero, Piro, el mejor no fue una temática, dice Sandra Sandrini. Sí. Los profesores fundadores de la escuela, tuvimos la suerte de estar en ese momento y ser fundadores. No, de ninguna manera, de ninguna manera fuimos distintos, mejores o peores que el resto de los profesores o los que están hoy. Tuvimos la suerte. Ser fundador de una escuela es un honor. Así que, pero no hace diferencia. A mí me gustaría nombrar algunas personas que en su momento pusieron mucho para que la escuela tuviera eso, que tenía que tener. Panchito fue un genio, pese a no ser fundador de la escuela, Panchita vino y tuvo mucho raigo. Pero, después, no quiero olvidarme de Navidad Rivero, que fue una preceptora, que era la mamá de otra alumna nuestra, de Mónica Esper, que después también fue, que ya se jubiló Mónica Esper, no sé si en la escuela. No quiero olvidarme de Adalberto Arpes, porque realmente Adalberto, para mí fue una pieza muy importante. Era, hacíamos cosas, hacíamos cosas, nosotros tuvimos un año y medio sin portero, por ejemplo. Entonces, ¿cómo hacíamos nosotros para mantener la escuela limpia? La manteníamos limpia por los chicos. La limpiaba, cada chico tenía que cuidar de limpiar y todo lo demás, porque no habían nombrado los curteres y no teníamos curteres. Así que, afínense que, yo no sé, no me acuerdo de que haya, pero... Jorge, le pido, le pido, me disculpe, pero se me van borrando los mensajes, así que le pido, me dejen leerlos. Tenemos a Norma Aramacho, Aramacho, dice, gracias a Piro, los hijos de los obreros, en la escuela y jardín. Sí, 400 pibes asisten y se me borra, porque van avanzando y no los puedo posibilizar. Liliana Vincol le manda un gran abrazo. Así que, bueno, a medida que vaya a ser los obreros, los vamos interrumpiendo por los mensajes, para que no los perdamos. También le dicen, y ahora no tengo el nombre, dicen que todos son los hijos del corazón, sus alumnos egresados. Y acá, tengo esto de los alumnos egresados, usted tiene una anécdota cuando se cumplió en el 2013 el aniversario de Lola Mora, que usted estuvo presente, dice, los alumnos, los primeros egresados, tenían 45, 50. ¿Qué le dijo Pancho Sorrentino? La vida recién empieza, ¿era así? Sí, en el año 2013 desfestejamos la escuela, desfestejamos la escuela a los 90 años, Pancho Sorrentino. Y que, Pancho Sorrentino, creo que debe ser el único, digamos, especial, porque es el único que nunca, que siempre estuvo, que nunca estuvo bando en la escuela, que fue del Lola Mora. Los otros, de alguna manera, o estábamos de un lado o estábamos del otro, pero Panchito tenía la virtud de que, no solamente que los perdonaba y los quería todos, sino que los querían todos. Así que, nosotros hicimos una, el cumpleaños de los 90 de Pancho lo festejamos en la Lola Mora, y estuvieron las 25, 26 promociones que estuvieron en Lola Mora, que estuvieron representadas, vinieron más de mil personas, una cantidad impresionante de gente a la escuela. Y yo lo que dejé como mensaje, ese día me acuerdo, Panchito, cuando entró a la escuela, tenía 50 años. Y entonces, ¿yo qué le dije a mis alumnos que estaban todos con los, que estaban, eran todos cuarentones ya, cuarentones, 50 años? Panchito hoy nos deja la última enseñanza para todos nosotros, sobre todo, que a ustedes, que tienen la edad, que tienen la edad que hoy tienen él. Y muchos de ustedes dicen que la cosa ya pasó, que está todo podrido, que ya no hay nada más que hacer, mire, a Panchito le he dado a usted, le pasó a Lola Mora. Tal cual. Así que... Bueno, vamos, digo algo, bueno, acá Sandra dice, Sandra Agüero, para el reencuentro Lola Morense, nos unió, Sorrentino nos unió a todos, hay lindos comentarios que después voy a copiar y te voy a pasar, y te quiero contar algo, ahora vamos a ver unas fotos que nos pasó Norita Malvestiti. Norita Malvestiti con Norita, todos los años, desde hace cinco años, hacemos lo que se llama Pintó el ajedrez, que se está en la Casa de la Junta de Estudios Históricos, también hay exposiciones de los trabajos de los alumnos y participan en las Noches de los Museos. Pero con Norita tuvimos esta feliz idea de hacer este testimonio sobre Lola Mora, empezamos a hacer tres encuentros, este es el tercero, allá le vamos a agradecer a los que vamos a ver ahora, y te quiero contar algo que tiene que ver con la Junta. siempre que la Junta hace algo, lo que hace mejor es cuando los vecinos o las instituciones se acercan y lo hacemos juntos. Vamos a ver ahora estas fotos para el recuerdo, para irnos despidiendo, si no estaríamos llorando, ahora si no te queremos hacer seguir llorando que tenés los ojos muy... Mónica Ester también te manda saludos, un beso grande. Te dice Piro, querido, te mando un beso grande, gracias por enseñarme el camino. Bueno, ¿vemos las fotos? Vamos, vemos las fotos, a ver. Las vamos a ir viendo las imágenes en fotos, cuando Cristian las vaya publicando, hay un delay con el Facebook, y si las tenemos Cristian. Son las fotos que están acumuladas, tenemos que verlas. Ahí estamos. Bueno, ¿querés ir contando algo mientras que las vas viendo? Sí, lo que pasa es que justo se cruzó, se cruzó una llamada en mi teléfono, y que traté de sacarla, y medio como que se me borraron las fotos. Pero esa foto que está, la foto que ve ahora, es la foto que hay unos chicos, que como ya estoy medio chiquiato, no les puedo reconocer la casa. Pero esa primera foto donde están los chicos mirando en el patio, era el patio de la vieja escuelita. de la escuelita que está enfrente. Ahí estamos, ahí estamos, esa foto, es la foto del día que hicimos, que hicimos, que pusimos la piedra fundamental en el otro. ¿Va Mónica Esper? Reconoce a su mamá en la foto, ¿eh? Sandra Agüero dice, cuando fuimos a la frontera argentina, marchemos a la frontera. Sí, eso era, eso lo que hacía, eso lo hacía Panchito, Panchito con el papá de Agüero, que iba, que lo milí con el 70, y después del 76, empezaron a hacerle el tema de, marchemos a la frontera. Ahí esa foto donde están sentados, está, Clavidel, que era la preceptora, al lado está una chica que era Leguizamó, después más arriba, más arriba está Cabrera, Orobio, Mónica Esper, y Liliana Pereira. Esos son chicos de la tercera promoción. Están haciendo comentarios. Esta foto es del 83, 82, no, 84, 85. Eso era lo que nos habían curado de lo que habíamos hecho en los terrenos. Ahí al fondo se ven los, que ven los, este, el edificio, el rancho, lo que decíamos nosotros, el rancho. Acá te están diciendo, bueno, están con Héctor Machuca y Lopardo, dice el Soberio Misiones, y le hace un comentario a Adriana Díaz, y le dice, si es verdad, Moni, a mí me llevó de la mano, a la escuela, entiendo que para dar clases a la escuela de, Cidro Casanova. Ah, bueno, yo una de las cosas, una de las cosas que tengo con Graciela también, este, a mí, digamos, todo el tema, todo el tema de, digamos, yo lo vinculco con mucha bronca, este, digamos, el vacío que me hicieron, es más, no solamente castigaban a los alumnos, si hablaban conmigo. Jorgito, perdoná la confianza, Enrique Kellner, que nos está acompañando, te quiere hacer una pregunta, porque tuve una inquietud, de tu época de senador provincial. Sí. Felicia pregunta. Buenas noches. Sí, es una pregunta, más que nada, conceptual, y aprovechando su, su experiencia como senador provincial, su visión sobre dos cámaras en la provincia. La tenemos claro a nivel nacional, que los diputados representan a la población, de las diferentes provincias, y el senado representa a las provincias como institución, o sea, son dos representaciones diferentes. Ahora, a nivel provincial, quisiera conocer la visión de él, habiendo sido senador provincial, sobre el hecho de que existen dos cámaras, y si realmente es una representación diferente, la que se vive en lo que es una cámara de senadores, de una cámara de diputados, o sea, si esa diferenciación realmente marca representaciones diferentes y tiene sentido. Le voy a explicar, le voy a explicar. En primer momento, en principio, nosotros en este momento, en el, digamos, la cámara de diputados, a nivel nacional, la cámara de senadores representa a la provincia, y la cámara de diputados representa al pueblo, porque de acuerdo a la cantidad de votos, de acuerdo a la cantidad de votos, cuántos diputados se tengan. De cualquier manera, de acuerdo a la representación que tendría que tener, a la provincia de Buenos Aires, le faltan más de 15 diputados nacionales, de acuerdo a la población que tiene. Yo sé a dónde va. De acuerdo a la población que tiene. Si nosotros tuviéramos 15 diputados más, como tenemos de población, no se olvide que nosotros, tenemos el 46, tenemos el 46% de la población, y no tenemos el 46% de la representación de diputados en la ciudad. En la provincia de Buenos Aires es peor, porque en la provincia de Buenos Aires, la cámara de diputados y la cámara de senadores, son dos cámaras que funcionan con el mismo concepto, y se dijen de la misma manera. Se dijen, cada cuatro años se dijen senadores, cada cuatro años se dijen diputados, alternativamente en cuatro de los ocho secciones que están divididas ahí. Entonces, goficate, y en este momento, nosotros en la provincia de Buenos Aires, tenemos en la Cámara de Senadores, 46 senadores, de los cuales 26 se cambian. Porque la rendición esta, es que cambia, es que cambia cada cuatro años, en el año 17, y aparte la representación, que no corresponde, porque la representación que hay, por ejemplo, nosotros, en la tercera sección electoral, donde está la mitad del conurbano, tiene nueve representantes, y la quinta, tiene cinco representantes. Yo, para que ustedes vean, la diferencia, la quinta es Mar del Plata, es Mar del Plata, y la zona de, y este, Dolores, esa zona que debe de tener, no debe de tener, ni hablar, en el interior del país, donde hay poca población. Entonces, por ejemplo, para ser, este, senador, este, para ser, este, senador, por la provincia de Buenos Aires, por, este, en la tercera sección electoral, se necesita, el 11% de la votación. Esto, como, este, no sé, en este momento no tengo la idea. Pero, por ejemplo, se es senador, en la, en la cesta, se es senador, con 30 mil votos. Está claro, con eso, a eso iba. es senador. ¿Perdón? 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 Nosotros necesitamos, necesitamos con nuestro gobernante, hagan lo que tienen que hacer, hay que sacar también la, 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 la elección por voto proporcional, porque el que gana, si no llega al piso, el que gana, se lleva todo, hay muchos, si queremos que sea más representativo. Perdóname, Jorge, porque el programa, tiene una duración, y seguiríamos todo, todo en la noche, pero, digo, un programa muy importante, a continuación, porque hoy va a estar, uno de los chalchaleros, con momentos de vida, y no podemos prolongar el programa. Lo que te quiero transmitir, algunos mensajes. Mirá, Juan Carlos Carrasco, compañero, este, digamos, profesor, que ahora está en París, de París, manda saludos, la alegría de haber compartido contigo, él fue profesor del primero, segunda y tercera promoción, y comenta, bueno, la alegría de, de lo que se hacía en el Lola Mora, todo, todo se hacía con amor. Estoy tratando de recordar, porque se va corriendo los mensajes. También menciona, Mónica, a Silvina Mamá, también la conocimos, y con ella, hicimos las primeras noches de los museos, Norita Malvestiti, te mando un abrazo enorme, y te pide que cuentes, cómo ayudaste a publicar el libro, a Panchito Sorrentino. Panchito Sorrentino tenía el libro, hizo el libro, un libro sobre sistema de composición, que él había hecho el libro, un día, un día yo estoy, lo voy a visitar, porque, en el 2000, cuando fui, el senador, yo, en una época, este, me puse en contacto con Pastorino, Pastorino, este, con Pastorino, empezamos a ayudar, a los chicos de Matanza, que iban al Lola Mora, entonces, yo, a los chicos de Matanza, que iban al Lola Mora, les conseguía subsidios, para que pudieran, ahí está una foto mía, para que pudieran, seguir estudiando, así que empezamos a tener relación, y Panchito estaba en el medio de esto, y me muestra el libro, él tenía el libro, este, yo voy a decir una incidencia, él me lo va a permitir, porque yo siempre, lo mejor que tenía Panchito, era que, era un gran falsificador, él falsificaba, vos le dabas a él, vos le dabas a él, la tapa de un disco, y él, este, con la tapa de un disco, te la falsificaba, y te la vendía, te la podía vender, tranquilamente, no vendía nunca, pero te la vendía, te la podía vender, como él, y había hecho el libro, que lo había hecho todo, todo a mano, y me dijo, Y yo, ese libro de cosas, lo tengo para dejarlo en la escuela, y le dije, mirá, pues, si vos, este, si vos aceptaste esa condición, yo te lo hago, yo te, te hago, este, podemos sacar, lo podemos hacer, podemos hacer la publicación, y conseguimos a alguien que lo publique, y barato, lo podemos publicar, pero por una condición, que el libro sea gratis, el libro, el libro tiene el sello, lo hicimos a través del, del, del Senado de la Provincia de Buenos Aires, cuando, la que me ayudó mucho para hacerlo, fue la entonces, este, vicegobernadora, la profesora Jean Estacio, que había sido directora general de escuela, años antes, este, hicimos, le pusimos un sello que decía, prohibida su venta, e hicimos, no me acuerdo cuántos libros hicimos, pero, se repartieron, después nosotros con, con algunos chicos de Lola Mora, este, los repartimos, en todas las escuelas, en todas las bibliotecas, de todo, de todo el país, y también fuimos, a Uruguay, a repartir, yo después, yo en ese entonces, estaba de presidente, de, de comercio exterior, entonces, aproveché toda una volada, como para, para poder hacer esto, y el libro está, en Uruguay, está en Paraguay, y está, en la mayoría, en la mayoría, de las bibliotecas, y de la secuela, les mandé, a las escuelas de arte, también, hicieron, y Panchito, y bueno, y lo tienen los alumnos, Panchito anduvo, hasta el día, casi hasta el día de su muerte, repartiendo, repartiendo, el libro, todo, salud. Mirá, es un mensaje de Mónica Esper, construite una escuela, inclusiva y solidaria, y también, nos dice, profesor Carrasco, que es un gran compañero, es un recuerdo, al profesor Carrasco. Bueno, este programa, tenía que durar, dos horas más, aproximadamente, no sé si nos quedamos, mirá, tenemos más, casi 70, 70 mensajes exclusivamente, dedicados a vos, la verdad que te agradecemos, esta posibilidad, espero que la hayas pasado bien, la hemos pasado genial, teniendo que compartir con toda la familia de Lola Mora, a las que les agradecemos, les comentamos que, los barrios son grandes familias, cuando encuentran, un espíritu común, ¿no? Porque queremos generar mañana, el evento del 20 de junio, que ahora les vamos a estar contando. Ahora, yo les quiero decir una cosa, ¿cómo no? Yo sé que, yo soy un animal político, entonces, por supuesto, como buen animal político, no doy puntadas sin hilo, y yo tengo, yo tengo una, yo tengo una meta y quiero, yo, en el año, en el 2024, la Lola Mora va a cumplir 50 años, y yo voy a cumplir 75, porque yo, empecé en la escuela con 25 años, entonces, yo pretendo, el día, el día de ese, de los 50 años de Lola Mora, si Dios me da la suerte de seguir viviendo, poder estar, pero si no, que queden los registros, que podamos, un car de ahora, hasta ese momento, la historia, no la historia de lo que conté yo, sino la historia de lo que contaron, la gente que vino después, porque, yo, por ejemplo, no tuve nada que ver con el edificio nuevo, nada, no hice nada por el edificio nuevo, hubo otra gente que lo hizo, o sea, y no es, y la escuela tiene, tiene todo un desarrollo, mucho más importante, que eso que conté, y lo más importante de que la escuela, lo más importante de la escuela, no es el pasado de la escuela, es el presente de la escuela, no es la historia de hoy, que es por lo que hay que cumplir, así que, lo que quiero comprometerle a ustedes, que festejemos, que ustedes nos ayuden a festejar a full, los 50 años de Lola ahora, de acá, hasta el 24. por supuesto, te queremos agradecer muchísimo, en nuestra parte está el compromiso, les agradecemos a Mónica Esper, a Sandra Guilherme, a Güero, en día de hoy, te mereces un reconocimiento, y Mónica Esper, firmación, a los agradecimientos de Mónica Esper, y Sandra Güero, les decimos, el mejor agradecimiento que podemos tener, es verlos felices, reunidos, y por supuesto, que lo que esté de nuestra parte, vamos a seguir registrando, para seguir teniendo mucho material, para los 50 años, en los que seguro, Jorge, va a estar allí presente, porque, que, trabajó en sus conocimientos de una escuela, una parte tan importante, como las paredes actuales, como el presente, así que, Jorge, te agradecemos muchísimo. Jorge, sí. Vamos a cerrar el bloque, para que quede cerrado, y después. Jorge, gracias por la participación, ¿a usted le gusta el tango? Oh, sí me gusta, sí que me gusta. Entonces, después que, le pedimos que corte, así, le damos finalización, a este documento, le va a hacer un documento histórico, le va a estar escuchando, le va a estar escuchando la radio, le va a escuchar un lindo tango. Les quiero comentar que cerramos este tercer ciclo de los testimonios de la historia barrial, en este caso, el segundo de la escuela Lola Mora, invitamos a seguir armando testimonios de historia de todo lo que hace a los íconos de nuestro barrio, como es la escuela Lola Mora, y por supuesto, a la gente, todos los planes. han hecho. Bueno, le agradezco, le agradezco muchísimo que me hayan dado esta oportunidad, la verdad que me he sentido muy bien, y muy emocionado. Acá me dicen que sos... Lo vemos cuando ustedes quieran, cuando ustedes quieran la seguir, y con los temas que quieran. Queremos hablar de cualquier tema. Queremos hablar de política institucional con el compañero ahí, sobre él, lo podemos ver también. Bueno, te quiero decir algo, el Dice justamente no es compañero, pero te quiero decir algo que es muy interesante, es muy interesante, todos los temas que vos planteás. Y acá me agregan que además de que no sos cantor de tangos, o sea que podemos hacer una tertulia con tu plan, cuando termine toda esta pandemia. Así que te agradecemos, Jorge, inmensamente esta oportunidad, y a toda la familia de Lola Mora por habernos acompañado. Bien, y de esta forma damos finalización a este nuevo ciclo de la historia de la Escuela Lola Mora, en su segundo testimonio en particular.